En el video anterior de los cantantes fantasmas revisamos como grandes nombres de la música desde Jennifer Lopez pasando por Nicki Minaj, Rihanna, Britney Spears hasta el rey del pop Michael Jackson han utilizado al menos una vez un Ghost Singer, un cantante de sesión de estudio que no recibe crédito público por su trabajo, donde sus voces son mezcladas con la del artista famoso o a veces hasta reemplazan por completo las grabaciones finales. Y debido al gran interés que generó la primera parte de este video, continuaremos explorando el mundo de los cantantes fantasmas descubriendo la identidad de las voces detrás de grandes canciones que la industria se niega a revelar. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un video más de Iconic. Hoy les traigo la tan esperada segunda parte de nuestro video sobre los cantantes fantasmas. Si no has visto la primera parte, les dejo el link aquí abajo en la descripción para que estén al tanto de todo y este video les haga más sentido. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a mi canal, comentar todo lo que quieras y si disfrutas de mi trabajo, por favor, dale me gusta. Ya sabes que es la forma para que YouTube recomiende mis videos a más personas. Y por supuesto, si te sientes generoso y quieres ayudarme con este proyecto, puedes dejar tu aporte en el corazón de Supergracias. Muchas de las canciones que escuchamos diariamente están construidas en capas. Varias de ellas son voces del mismo intérprete grabada en diferentes tonos para armonizar o llenar una nota, que posteriormente funcionan como voces de apoyo para sus conciertos, como lo hace la mayoría del tiempo Madonna, Cristina Aguilera, The Weeknd o Lana del Rey. Como fanáticos de la música pop, sabemos que no todos nuestros artistas favoritos son buenos cantantes y que normalmente con el tiempo se van puliendo. De ahí la importancia de los cantantes fantasmas dentro de la industria de la música, que ayudan a complementar y cubrir las debilidades vocales o a veces todas del cantante principal. No podríamos decir que Selena Gomez no canta, pero también sabemos que no es una gran vocalista, ni tiene una voz muy potente. Por eso, en su discografía es muy recurrente el uso de cantantes fantasmas. Role que en su mayoría lo ocupa su colaboradora de cabecera, la cantautora Julian Michaels, quien ha trabajado con Gomez desde el 2013 y es dueña de casi la mayoría de los sencillos del álbum Revival lanzado en el 2015, resultando también ser la vocalista principal en canciones como Killing With Kindness, Bad Liar, Good For You y Hands To Myself. Otra de las voces que se pueden encontrar en el álbum Revival es la de Charlie XCX, específicamente en Same At Love, donde también fue la compositora y en postproducción se conservaron sus voces en todo el coro y hasta en algunas estrofas. Varios artistas han construido su carrera por intermedio de cantantes fantasmas, y no es raro que algunos músicos conserven las voces de los demos como apoyo. Pero los cantantes que aquí nombramos ya lo llevaron a un nivel completamente diferente al no cantar ni una sola parte destacada de su propia canción. En el 2018 Cardi B debutó con su primer disco en los primeros lugares de las listas estadounidenses, pasando a ser el disco de una rapera con más semanas dentro de la Billboard 200, superando a The Miss Education of Lauryn Hill con un total de 220 apariciones. Dentro del disco se puede encontrar una pista llamada Through Your Phone, donde los coros están a cargo en su totalidad de una compositora llamada Alitan Posi, un nombre quizás no tan conocido popularmente, pero es dueña de canciones como Havana de Camila Cabello y Stronger de Kylie Clarkson, y sin duda juega un papel muy importante en la canción Through Your Phone de Cardi B, donde solo fue acreditada en la composición y su aporte vocal, que es casi el 70% de la pista, fue completamente ignorado. Marta Wash, la poderosa voz del dúo The Water Girls, quienes popularizaron el clásico It's Raining Men a principios de los 80's, A lo largo de su carrera ha enfrentado varias controversias en la que su voz fue utilizada sin recibir el reconocimiento adecuado, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas en la discusión sobre cantantes fantasmas, nombrada por la revista Rolling Stone como la cantante desconocida más famosa de los 90's. Everybody turn down! Gonna Make You Sweat fue lanzada en 1990 por Sissy Music Factory y se convirtió en un gran éxito mundial, que presentaba a la modelo Selma Davis como la cantante principal de la agrupación, mientras que la poderosa voz, que realmente se escucha en la pista, es la de Marta Wash. Marta Wash demandó a Sissy Music Factory y a su sello discográfico por no acreditarla y por usar su voz sin su permiso. Finalmente, el caso se resolvió de forma extrajudicial, llegando a un acuerdo que beneficia a Marta Wash en las ganancias que sigue generando la canción por su contribución vocal. Strike It Up fue lanzada en 1991 por el grupo italiano Black Box y se convirtió en un gran éxito dentro de la escena Eurodance, y al igual que con Sissy Music Factory, la voz utilizada en la grabación es la de Marta Wash, pero no se le dio el crédito adecuado y Catherine Quinol, una modelo, fue presentada como la cantante del grupo. Aunque las canciones de Real McCoy fueron comercializadas y presentadas con el vocalista MC O.J., junto a Patricia Peterson como los rostros del grupo, la verdadera voz femenina tras los primeros éxitos de Real McCoy es Karin Kazar, una cantautora alemana cuya potente y distintiva voz fue fundamental para el sonido característico del dúo, aunque ella no apareció en los videos musicales ni en las presentaciones en vivo. Clyde Davis, ejecutiva de Arista Records, tomó nota de su éxito y quiso llevarlos al mercado estadounidense, tal como lo había hecho antes con Ace of Base. Se grabaron algunas canciones nuevas, pero todas las voces femeninas que siguieron sonando fueron las de Karin Kazar. Durante la promoción en los Estados Unidos, otra cantante femenina llamada Vanessa Manson fue sumada al grupo, convirtiéndolo así en un trío. Manson tenía una voz muy similar a la de Kazar, haciendo que sus actuaciones en vivo fuesen un poco más creíbles. Continuando en el Eurodance, la canción Pump Up The Jam fue uno de los primeros grandes éxitos de Tecnotronic, convirtiéndose en un fenómeno mundial en 1989, llevando al dúo a tocar la fama, pero lamentablemente bajo la imagen de una modelo y no de la cantante real. La verdadera vocalista de la canción es Manuela Kamosi, mejor conocida como Yaquit K. Sin embargo, en el video musical y en muchas presentaciones en vivo, la modelo Fede Killingi fue quien apareció como la vocalista principal bajo una estrategia netamente de marketing. Pero con el tiempo, Yaquit K. recibió el reconocimiento adecuado por su contribución vocal y creación del mayor éxito de Tecnotronic. Otro grupo del Eurodance que también usó cantantes fantasmas en toda su discografía fue el trío Mr. President, conocidos por el gran éxito del sencillo Cocoyambo. La voz femenina de Cocoyambo, así como todas las canciones de Mr. President, están a cargo de Karin Miller, una cantante de solo alemana con un amplio registro vocal que fue relegada a ser la voz de estudio de Mr. President, ya que los productores y ejecutivos necesitaban rostros más jóvenes para vender al grupo y por esos años Miller ya había pasado los cuarenta. Loco Mía conquistaron a miles de jóvenes de finales de los ochentas, gracias a sus inusuales coreografías, trajes, abanicos y sofisticación, siendo un suceso en toda España y Latinoamérica. En sus primeras presentaciones, Loco Mía siempre recorrió al playback para cubrir la poca experiencia en el canto de Francis, Manuel, Carlos y Juan Antonio. Finalmente los integrantes no eran cantantes, sino un grupo de baile que salieron de los clubes divisas. Loco Mía grabó su primer álbum titulado Tayo, lanzado en 1989, que incluye los icónicos sencillos Loco Mía, Rumba Samba Mambo y Gorbachov. No obstante, las voces no eran propias de los cantantes, sino del productor José Luis Gil y otros tres desconocidos cantautores, quienes también participaron en la segunda producción del grupo, donde esta vez dos de sus integrantes aportaron con algunas voces. Algo parecido ocurrió con el grupo mexicano Garibaldi en el 2017. Una de sus integrantes, Patricia Manterola, reveló en una entrevista que el primer disco de la agrupación fue grabado en España por un productor local, quien solo usó voces de cantantes de sesión y el grupo mexicano prestó las caras. El primer disco de Garibaldi lo hizo un productor en España con coros y voces españolas. Entonces... O sea que ni tu voz ni la de nadie estaba dentro de las canciones originales. En el primer disco de Garibaldi. En el 2000 surgió una controversia significativa relacionada con el dúo alemán Modern Tolkien y uno de sus integrantes, Dieter Voller. Dos cantantes de estudios que hacían las voces de apoyo de Modern Tolkien demandaron a Dieter alegando que no recibieron el crédito ni la compensación adecuada por sus contribuciones vocales en las 10 producciones del dúo entre 1984 a 1998, afirmando que él también compositor de las canciones no tenía aptitudes reales para el canto. A excepción de los Milly Vanilli, cuya carrera, además de efímera, fue dramática tras ser descubiertos y así como lo logró hacer Modern Tolkien, otro fraude que estuvo a cargo de Frank Farian, fue el cuarteto Bonnie M, formado en 1974, donde sí, las tres chicas que conformaban el grupo cantaban, pero la voz del excéntrico bailarín y DJ Bobby Farrell era en verdad la voz del mismo productor, Frank Farian. Logrando convertir a Bonnie M en uno de los grupos de mayor importación proveniente de Alemania. Soul to Soul es un colectivo musical británico formado en Londres en 1988 y se hicieron muy populares gracias a dos de sus grandes éxitos provenientes de su primera producción, Keep on Moving y Back to Back. Ambos sencillos figuraron en los charts más importantes del mundo e incluyen el apoyo vocal de una de las voces más reconocibles en la historia de la música. Durante muchos años se había rumoreado que para estos dos discos del grupo Soul to Soul se utilizó una vocalista desconocida para complementar la voz de la cantante y lograr que las notas graves de Wheeler fuesen ligeramente más altas en las canciones. Más tarde se descubrió que las voces eran las de Mariah Carey, quien en ese momento era una cantante sin contrato que hacía coros. Tanto Wheeler como Mariah nunca han comentado oficialmente sobre el tema, pero es evidente, ya que los últimos álbumes en solitarios de Wheeler nunca alcanzaron el mismo tono que el primer disco de Soul to Soul. Jennifer López nos puede dar material para rato y si analizamos su carrera ya desde sus comienzos, no era tan buena haciendo su labor de cantante en el estudio y desde su debut en On The Six nos encontramos con varias voces de otros cantantes y hasta melodías robadas. Tras alcanzar el estrellato mundial gracias a su protagónico en la biopic de la cantante Selena, Jennifer López hizo su debut con el single If You Had My Love, primer corte de On The Six, que se convirtió en todo un éxito global, alcanzando el puesto número 4 de los charts del Reino Unido y el puesto número 1 en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, donde se mantuvo por 5 semanas consecutivas, pasando a ser uno de los sencillos más vendidos de 1999. If You Had My Love fue producida por Dark Child, famoso por ser responsable de innumerables éxitos de fines de los 90 y principios de los 2000. Fue antes de trabajar en el sencillo de López cuando en 1998 Dark Child produjo If I Give Love para la cantante Shantemur, que un año después fue escuchada por Puff Daddy, quien estaba a cargo de la producción general del álbum de Jennifer y exigió a Dark Child producir una pista similar para Jennifer López, cambiando la letra pero conservando exactamente la misma línea musical, donde conservaron las vocalizaciones de Shanté y todo el coro y voces de apoyo fueron interpretadas por las cantantes de sesión, Jeannette Harrell y Jennifer Carr, quienes quedaron como las voces principales de la pista sin acreditar. J-Lo and I came out around the same time when her first album came out and Rodney Jerkins actually came and wrote this wonderful song for me called If I Gave Love. And you know, the Jennifer Lopez song was If You Had My Love. He wrote the same song for her. I heard that it was because Puff Daddy walked in and said, and heard my song and said, I want that song. And he was like, yeah, well, that's already taken, you know, we wrote that for Shanté and blah, blah, blah. And he was like, yeah, I want that song. So Rodney wrote really the same song. Honestly, if you hear my song, it's the same song. Mine says, If you had my love and brother that gave me, if you had my trust, would you use it against me? Hers, I don't know. I can't even remember because it's so close. I can't even sing it right now. Algo similar ocurrió con la canción Feeling So Good junto a Fat Joe y Vic Poon, donde todo el coro está a cargo de la vocalista Jennifer Carr. Y realmente no hay que poner mucha atención ya que el cambio de tono y color de voz con el de Jennifer es muy notorio. Los otros dos sencillos que se desprendieron de On The Six, Waiting For Tonight y Let's Get Loud, no son piezas originales que se hicieron para Jennifer López, sino que son covers, canciones de otros artistas, que no está mal, pero lamentablemente, en uno de ellos se conservaron gran parte de las voces de los artistas originales. Waiting For Tonight For Tonight fue grabada originalmente en 1997 por el grupo de chicas Third Party. Luego fue entregada a Jennifer López para hacer una reversión de la canción, donde conservaron mezclados los coros originales de las chicas de Third Party, así como parte de las voces de la primera estrofa. Todo nuevamente sin acreditar. Waiting For Tonight Y desempolvando otras demandas de voces no acreditadas, hay una que involucra a Paula Abdul y su debut Forever Your Girl. Yvette Marine, una cantante de sesión, presentó en 1991 una demanda millonaria contra Virgin Records, alegando que su voz se fusionó deliberadamente con la de Abdul en las canciones Opposita Track, I Need You y Knock It Out, pertenecientes a su disco debut Forever Your Girl. Virgin y Abdul negaron la acusación, pero el abogado de Marine dijo que todo se trataba de un vocal gate, y querían que Marine se uniera al encubrimiento donde Virgin Records le ofreció dinero para que guardara silencio sobre el trabajo de la sesión. La demanda de Yvette Marine, que fue acreditada como vocalista de fondo en el disco, alegó que Virgin combinó sin su permiso y con gran alevosía sus voces guías y la de los demos con la pista principal de Abdul en la mezcla final, haciéndola pasar como una sola voz, por lo que exigía su crédito correspondiente y el dinero de los royalties generados y a generar de las respectivas canciones. El jurado no aceptó el argumento después de deliberar solo tres horas, rechazó por unanimidad la reclamación de Marine de crédito y compensación por derechos de autor. Abdul, por supuesto que lloró de alegría después de leer el veredicto. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, por favor, no olvides dejarme tu like, comentar todo lo que quieras con respeto y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Mi nombre es Sebastián y nos vemos en un próximo video. Mua, chao.